S.R.A.C. y S.T.A. racista Por eso me llegas al picho S.R.A.C. y S.T.A. racista Por eso me llegas al picho S.R.A.C. y S.T.A. racista Por eso me llegas al picho S.R.A.C. y S.T.A. racista Por eso me llegas al picho Fuera de mi plato, fuera de mi vida No te quiero ver más Es hora de afirme, es hora de picarme Si te des cuenta por ti Si te des cuenta, si te des cuenta Si te des cuenta, si te des cuenta por ti Si te des cuenta, si te des cuenta Si te des cuenta por ti S.R.A.C. y S.T.A. racista Por eso me llegas al picho S.R.A.C. y S.T.A. racista Por eso me llegas al picho Y hay que olvidar que hay de odio Con la prueba podrías descargar Todo por mucho mejor el presente Si te des cuenta, si te des cuenta 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 ¡Lasista! ¡Por eso viviendo el centro! ¡Eres de real ser viviendo! ¡Lasista! ¡Premel! ¡Aquí a tu madre!